Oh my god Hola que tal chicos Soy chicas Bienvenidos a un poderoso Para la ponchera del día de hoy vamos a jugar El MOTS de MODS Quiere decir que cada vez que juguemos Vamos a tener a un personaje distinto Y vamos a empezar con Todo parte normal E E E Vamos vamos qué personaje es cae al tiro me pensé que va a parecer otro no sé algún wii y hablando de ex de que el france de muy prendido para hoy la mami todo normal papi el piso sempai en hd vamos el wii y después viene caro en cierto sí y es y es y es guau no esperé como por qué que son de suena así suena como rarito esta balita ahí le está esquivando las balas anna anny creo que era y es hay zinc pero el agua todos los mons carcelo agachate y suscríbete ahora viene el rupto y es o ese último fue aprovechando que hace poco jugamos sky hd y es nos vamos con manifesto obviamente si quieren saber dónde está este modo pueden ir a la descripción a buscar el canal del creador Vamos a sacar el final Pico Vamos por ese acro Así de 5 ¡Ay, mira la zar pinche! ¡Demonio! ¡El célebre! Es muy lindo el trabajo que se hacen aquí ¡Yes! Llegó Pico La Annie Con su botellita de agua ¡Híbrate, enseñillos! La Mónica está enfadada ¡Yes! ¡Oh, shit! ¡Se empañen! ¡Pinche 4K! Necesito jugar ese mod De la girlfriend asesina No sé quién es ese guardián De la playa ¡Ah! ¡Oye! ¡Entre hermanas! ¡Vale, entre hermanas! ¡Ay! ¡Ya, ya no sé quién es! El mod de las profundidades ¡La pinche chara! ¡Oye, el mod está más difícil! ¡No recordaba que tuviera tantas notas dobles! ¡Oy! ¡Muy de enojadito! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mucha nota sigue! ¡La Hatsune a mí conojada! ¡Ay! ¡Hay muchos personajes muy buenos en este mod! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Ay! ¡La dejo lo live! ¡Ah, crua así! ¿Qué fue eso último? ¡Sesenta y tres por ciento! ¡Nada mal! ¡En verdad es horrible! ¡Oye, el tabi! ¡Oh, ese movimiento es tan bonito! ¡En Trex se pelea! ¡Vamos! ¡Vamos a probar el de animalitos! ¡El de animals! ¡Animals! No jugamos en mod Dani, pero de hecho creo que... Tengo entendido que es bastante bueno. Es, de hecho... ¡Ella se supone que es la creadora de... ¡Garchera! ¡Dale, Garcherro! ¡Ja, ja! ¡Mucha risa cada vez que ponen a Matt! ¡Espera demasiado raro! ¡Katsune Miku hace todo mejor! ¡Ay! ¡Dale, Múnica! ¡No me van a hacer hacer eso! ¡Da, da, da! ¡Está muy bien hecho el Senpai en el... Debería haber un mod del Senpai HD! Y si lo hay, soy tremendo palmazo. ¡Ah! ¡Ese mod es muy tierno! ¡No sé cuál es! ¡Ay, ay! ¡La girlfriend toda normal! ¡Se bajó del parlante a luchar! ¡Ah! ¡El papi! ¡Ay! ¡Ay, le fallé! ¡Me da mucha risa cómo está! ¡Ajá, Frisk! ¡Ay! ¡Widdy, dale con todo! ¡Con el Cora! ¡Y el ex de abajito! ¡Suena bien, Pico! ¡Para esta canción suena muy bien! ¡Ay! De hecho, no, como que no todos los mods suenan tan bien. Agoti suena bien con todo. Con todo. Con pinche todo. Puedes poner hasta una licuadora al lado y va a sonar bien. ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Uy! ¡No más escaleras, por favor! ¿Vamos por algo que quizás los haga feliz? ¿A mí también? Si no conocen esta canción, de verdad no le saben a nada. ¡A nada! Me encanta como los epux están tan vacilando. Tan... Felices por cantar la siguiente canción. ¡Shh! ¡Uy! a mi suena muy tierno con los spooks no me acuerdo como se llamaba la madre pero se que la chipean muchisimo con lemon limon por que razon alguien me puede explicar en los comentarios por favor por que chipean a la mamá con el pinche lemon limon ay vamos muy buen mod disfruten esta cancion por favor si no la conocen busquen en el internet si estan tristes o tienen problemitas escuchenla a mi me hace feliz cual es el problema de tirarme escaleras a lo loco bueno por lo menos no son 40 notas seguidas como el pinche flipi buenisimo esto le va a gustar es el tutorial y ustedes diran ah pero ese es el tutorial normal por algo el remix el mejor remix que el remix de sarvente creo que y cada vez cambio un personaje lo unico que suena boyfriend igual pero no esta facil oh shit hay muchos personajes referencias que conozco quiero que destaquen que tengo un acro asi de tenia hace un momento un acro asi de 0% de 0% y llegue hasta 18% que mal ahora quiero que disfruten este pedazo de moto esta el room sentadito ahi a goti vs tabi esta cancion es buenisima con los dos juntos esta cancion solo mejora con los dos juntos es muy buen ya atentos mi acro asi de 44% pero no estamos aqui para hacer buenas notas estamos aqui para escuchar estos pedazos de mods cierto? como? holy shit y esta cambiado en glitz me encanta por favor que esta sea la version remix quiero que me destruyan los dedos en este momento shit ya esa parte no sonó tan genial como esperes pero estoy esperando una parte en especifico que suena genial pero vamos let's go ok falle perdon vamos ahi esta muy genial let's go shit vamos oh no me acordais de esa nota doble fuck vamos pat 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 Disfruten, disfruten esto Ahí Ahí viene Buenísimo Vivo Shit Una galera normal Vamos para cualquier move Vamos para el final Good, 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 good Let's go Shit Buenísimo Bueno chicos guavos, sí chicos guavos Vamos a dejar el hermoso video a este casino Antes de decirles que vengan a estas hermosas listas de reproducción Y por supuesto vayan a ver más videos de Friday Night Funky Que tengo para ustedes También vayan a ver el video donde jugamos anteriormente este mod Donde empezamos a probar más de otros Como por ejemplo Gans de la semana 7 O la pinche semana de Cassandra Así que vayan a ir a ver lo que está bastante bueno Y como siempre chiquis Nos veremos Hasta la próxima Bye bye